¿Qué es el nuevo spot de televisión de Mazatlán? En el mercado de Estados Unidos y Canadá y el spot de Mazatlán es parte de esta campaña. Esta campaña es una campaña que abarca los mercados de Estados Unidos y Canadá, arranca a finales de agosto y termina en diciembre. Es una campaña para estimular el mercado americano y canadiense durante el otoño y preparar para el invierno de 2011-2012. Bueno, lo que el spot contiene es un spot que es parte de nuestra campaña México The Place You Thought You Knew, o sea México el lugar que creías conocer. Y en el caso de Mazatlán, pues el spot describe todas esas fortalezas y cualidades que tiene Mazatlán que probablemente el consumidor no tiene muy claro, que es una combinación extraordinaria de bellezas de sol y playa con esa gran riqueza histórica que tiene Mazatlán. Entonces lo que tratamos de transmitir en el spot de televisión es precisamente la combinación de todas esas fortalezas que ofrece Mazatlán. Y la reacción de la secretaria RAIS, la reacción de toda la mesa del sector privado fue muy positiva, creo yo. Por supuesto. Y bueno, estamos muy entusiasmados de esta campaña. ¿Qué planes más hay para Mazatlán en este sentido? Bueno, hay muchos planes. Aquí discutimos varias alternativas que trajimos nosotros, más las que la secretaria RAIS ya también tenía, varias otras iniciativas que estamos evaluando en conjunto. varios proyectos, entre ellos eventos de alto impacto que también aseguran no solamente la generación de volumen y de derrama para Mazatlán, de turismo nacional e internacional, sino también oportunidades de difusión de que Mazatlán es un lugar donde pasan cosas muy importantes, cosas de gran calidad, ¿verdad? Y de que Mazatlán es un lugar que está de moda, ¿verdad? Que está de moda y hay que venir a Mazatlán para disfrutar todo ese tipo de eventos. Gracias.